Este es el semanecito de la lavadora Se baila rico y rico, moviendo la cadera Sabroso, rico, delicioso Se mueven las caderas como la lavadora Haciendo chaca, chaca, se desbailadora Se mueven las caderas como la lavadora Haciendo chaca, chaca, se desbailadora Se baila rico y rico, moviendo la cadera Se baila rico y rico, moviendo la cadera Pero no me grites Se baila un chorrico Moviendo la cadera Se baila un chorrico Moviendo la cadera Bravo, bravo, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!